Seguimos conversando con la gran periodista de paparazzi, Lourdes Ruiz Toledo, que es un honor recibirte aquí en el programa, Lourdes. No me digas honor, por favor. Me pones vieja y aparte no soy... Pero no ha sido mi intención, para nada. Tú eres todo menos una vieja. Ah, pero honor es cosa de... para sabios. Y yo no soy sabia. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te definirías? A ver... Yo te definiría como una mujer alegre, eufórica, llena de vitalidad. Ok, vas bien. Emprendedora. Vas bien. Eso más o menos. Bueno, así más o menos. De verdad, soy muy apasionada. Apasionada. Esa palabra creo que te describe mejor. Soy apasionada y fíjate, aunque como dicen los argentinos, tengo mucha cancha. Soy una persona, no es que sea mujer. Sí, sí. Porque yo creo que uno primero es persona y después es el género que viene. Ingenua. Yo... Eres ingenua, no lo pareces. Sí, pues verdad que sí, te lo digo. O sea, ingenua, de inocente, de cántida. Y yo sé que eso es difícil para las personas, quizás, comprender por lo que soy periodista, por lo que hago en paparazzi. Yo soy muy tímida. Yo, en esto... No lo parece tampoco, no lo parece. Porque yo estoy conversando contigo. Porque yo le veo a las personas. Pero la televisión te transforma. Claro, porque... Por ejemplo, yo en un grupo no funciono así. Yo hago una fiesta y yo, hola, ¿qué tal? Y hago así, me voy a un lado. Y te replicas. Sí, yo nunca pudiera a barras. Eso de que vamos a barras con amigas. Primeramente, yo creo que darle un teléfono a alguien, porque te compró una copa de vino es horrible. Sí. Yo, ¿qué te puedo decir? En mi época de soltera y joven, en los museos, en la librería, en el teatro... Era ahí donde ligabas. Ahí es donde ligabas. Bueno, pero ahí se liga con la gente más interesante, ¿no? En un museo, en una librería. Pero era porque era una conversación de uno a uno y podías conversar. Pero yo no funciono. Yo soy disfuncional cuando vienen más de tres personas. Curioso, yo también. Me extraño. Yo también me identifico contigo. ¿Una sola vez estuviste casada o más de una vez? No, una vez, fueron 13 años. 13 años. 13 años. Con este famoso periodista deportivo de Univision. Fernando Fiore. Fernando Fiore. ¿Y a él cómo lo conociste? ¿Dónde lo conociste? No creo que en un museo o en una librería. No, fíjate, fue en el trabajo, que son los otros lugares donde uno llega a conocer las personas, tiene más contacto y roce. ¿En Univision? En Univision. Pero él estaba enamorado de otra muchacha, de una productora. Y un día coincidimos. ¿Enamorado saliendo con ella formalmente? No, enamorado. Y entonces, nada, un día lo vi. Y bueno, coincidimos en un sitio. Y conversamos y qué sé yo. Ay, el drama. Como todos los buenos argentinos que viven en un tango. Ay, no, que si no sé qué, que si no sé cuál. Y dije, mira, mira Nando. Cuando tú resuelvas tu problema y quieras estar conmigo, yo tengo muchos amigos. Yo no quiero un amigo más. Pero él te dijo, esto por teléfono. Sí. Te dijo por teléfono que estaba enamorado de ti. No, no, estaba enamorado de la otra. Ah. La historia de mi vida. Ah. Y entonces dije, bueno, nada, cuando tú ya arreglas todo tu problema, tú me llamas. Porque amigo no. A mí yo estoy muy para andar con amigas. Yo tengo muchos amigos. Sí. Y entonces pues nada, al poco tiempo comenzamos. En realidad no, fuimos a un premio lo nuestro. Fíjate cómo fue. Sí. Salimos del premio lo nuestro y estaba con una depresión porque yo tengo tan mala suerte con los hombres, ninguno se me acerca. ¿En serio? Te lo juro por lo más sagrado. Nunca tengo con quien salir, nada. Pero esto es inconcebible. Eres una mujer muy guapa, eres una mujer enormemente atractiva, de unos encantos que saltan a la vista. ¿Por qué? Niñas no salten. Se están portando bien. Se están portando muy bien. Pero ¿por qué crees que los hombres no se te acercan? ¿Y por qué se te acercó Fernando? Bueno, pues, bueno, te digo, estaba deprimida porque no se me acercaba a nadie y fuimos a un premio lo nuestro, un grupo grande, fuimos a Versalles a comer y estaba por la calle 8, porque estaban todos los moteles y yo llorando. Y veo que Fernando está en el otro auto y me dice que haga así en uno de los moteles, no para entrar al motel, pero en uno de los estacionamientos. Y nos pusimos a conversar y yo a llorar, que ay, que no, que mira, que nadie, que yo, que tan inteligente y que no soy fe, y ni un hombre se me... Y entonces me dijo, ay no, cálmate. Y me dice, ¿quieres ir a mi apartamento a ver salir el sol? Y yo en ese momento pensé, a ver, vamos a ver, en este momento, a mí él me gusta, bueno, salir el sol en un apartamento en Rico, no, tampoco están. Y entonces, bueno, nada me gusta, ya mañana, después que sale el sol y amanezca, veremos. Y de ese día, hasta los tres años que estuvimos juntos, nunca nos separamos. Mira tú. Vio salir el sol y ahí comenzó nuestra vida juntos. Mira tú. ¿Y fueron razonablemente felices esos trece años? Sí, no, la verdad que sí, mira. Sí. Se portó bien contigo, fue un buen amante, fue un buen... Todo. Fue un buen esposo. Fue un muy buen esposo. ¿Se casaron formalmente? Sí, sí, nos casaron. ¿Por la ley y por la religión o solo por la ley? Sí, por la religión, lo que pasa es que yo decía... ¿Por qué religión? La católica, porque es la tradición de que, bueno, me bautizaron y hice la primera comunión, pero yo le decía al cura, oígame, pero yo quiero una ceremonia que la pasa 30 minutos y me dice, mija, ponese a corte esto, corte aquello. Y me dice el cura, mija, ¿por qué usted se quiere casar por la iglesia católica? Pero tú creías que esto era una producción de televisión, tú querías tener control absoluto de la ceremonia religiosa. Es que yo creo en Dios de una forma muy diferente. Sí, sí. Muy diferente. ¿Y Fernando también? Fernando, después de muchos años sí, porque Fernando estaba en grupos juveniles, católicos y todo. Ah, no me digas, ¿era monaguillo? ¿Era seminarista? Seminarista, hasta ahí no llegó, pero... ¿Quería ser cura? No, estaba en los grupos religiosos en Argentina, en que su mamá lo había puesto y todo. Pero mira, yo, la religión, como yo le enseño a mi hijo y Fernando también, a nuestro hijo, también en eso estamos muy de acuerdo. Es en que, yo le digo, mira, Gianluca, mi amor, cuando tú mires al cielo, las estrellas, eso lo hizo Dios. Cuando tú ves la naturaleza, ahí ves a Dios. Es una bonita manera de definir qué es Dios o qué le debemos a Dios. Gianluca es un niño que adoptaron en Rusia, Fernando y tú, ¿verdad? Gianluca Sergei. ¿Qué tiene? Sergei. Gianluca acaba de cumplir siete años. ¿Siete años? Es el sol de mi vida, es mi principito, es lo más bello del mundo. ¿Y cómo fue el proceso de adopción? ¿En qué ciudad rusa lo adoptaron? ¿Y cuánto tiempo tardó? ¿Fue muy complicado? Mira, tardamos nueve meses y no fue por las razones que la gente crea, ay, te vas a Rusia porque quiere que sea rubio y ojos azules. Justamente en el área de Zaratov, donde nosotros adoptamos a nuestro hijo, no permitía la ley que te mandaran fotografías ni te decían el tiempo, los meses que tenía el niño. Entonces nosotros cuando llegamos allí, salió este añito todo despeluzado, con pus en los ojos, lleno de picadas de mosquitos, con un estómago así, pobrecito, todo inflamado, porque después supimos que tenía como cinco diferentes tipos de parásitos. Un niño, o sea, que el pobre estaba, no podía respirar. ¿Qué edad tenía? ¿Pocos meses? Tenía, acababa de cumplir cinco meses. Cinco meses. Y pasó algo que, mira, y esto sí me gustaría decirlo, las personas hablan de la adopción, de que uno escoge un niño. Mira, no, la adopción, los niños te escogen a ti, te lo digo verdaderamente. Ese niño cuando vino el director del orfelinato y lo traía, Fernando estaba aquí, yo estaba aquí. Y Gianluca, yo digo que es un alma vieja. Mi hijo tiene un alma muy linda y un brillo y un ángel precioso. Él hizo así, un niño de cinco meses, y miró a Fernando y lo miró, no sé, por unos segundos, pero fijamente a los ojos. Me miró, me miró fijo a los ojos y hizo esto de un lado para otro. Y una sonrisa, que si hay algo que Gianluca tiene, es una sonrisa bella, y echó los brazos. Cuando yo le hago el cuento es a mi hijo. Mi amor, cuando nosotros fuimos a Ruiz, a Rusia, a tu papá y yo. Y era la primera vez que los veía. Sí, señor. Y les regaló esta gran sonrisa. Esta gran sonrisa, como que él dijo, él decidió, me voy con ustedes. Que ustedes sean mis padres. Y en la audiencia de adopción, allí nosotros, el traductor, cuando estaba en el procedimiento traduciendo, dijo que había habido una pareja francesa que Gianluca, que ser gay, no quiso y no quiso, y pataleteó, lloró y no fue. ¿Y ustedes conocieron a la madre biológica? No, 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 nosotros no. ¿La madre había entregado la adopción? La madre... ¿O lo había abandonado? No, 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 ella no podía mantener el niño. Y su papá tampoco. Y estuvieron en un acuerdo, estaban desempleados, y ella dio a luz y lo dejó allí en el hospital. Pues qué gesto tan admirable y tan noble el que tuvieron Fernando y tú. Yo admiro mucho a las personas que adoptan. Me parece un acto de amor verdaderamente conmovedor. Ahora, ¿ustedes no pudieron tener hijos biológicamente? ¿Hubo un impedimento? No, fíjate, esto puede ser que tú vas a decir, pero ¿por qué? Yo creo que toda la ambición de una mujer y el deseo es dar a luz y tener la vida dentro de tu vientre, y sobre todo con tu pareja. Sí, normalmente las parejas que adoptan es porque no han podido tener un hijo del modo convencional. Para nosotros fue algo extraño, o sea, yo, como soy medio extraña, yo, un día, cuando yo quise tener familia, en ese momento Fernando estaba comenzando la carrera en la parte, en la cadena, en Univision, eran muchos viajes, muchas cosas. En ese momento no era el momento adecuado. Cuando él quiso, entonces ya yo estaba en el punto de la carrera mía en Univision. No era adecuado para ti. Exacto. Entonces, cuando ya más o menos estábamos los dos en eso, ya yo tenía 37 años, digamos, y yo comencé a padecer de ataques de pánico. Y el doctor me dijo, mira, no te lo recomiendo, porque el ataque de pánico justamente es un desequilibrio químico. Cuando tú sales embarazada, tu cuerpo pasa por muchos cambios químicos. O sea, que tú sí podías quedar embarazada, pero el doctor te aconsejó que no lo hiciera. Lo podía hacer. Y entonces ya dije, bueno, a los 37 años, yo hablé con Fernando y dije, Fernando, ¿queremos un hijo o no? Sí. Ahora, ¿de verdad importa si esa criatura viene del vientre mío, es parte tuya o mía, o lo que queremos es darle vida? Y dar la vida, Jaime, a una persona, no es parirla. No, desde luego, es darle amor. Es darle amor, guiarla. Exactamente. Y esto de los ataques de pánico, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se presentaban en ti? ¿Te deprimías o gritabas? ¿Te ponías violenta? Mira, de momento, de momento era como que te faltaba el aire. Y te faltaba el aire, empezaban palpitaciones. ¿Pero ya estás jurada? Sí, no, hasta hace muchos años. Y justamente comencé a hacer yoga, ejercicios de relajamiento. ¿Y pero le tenías pánico a algo concretamente? Era de momento, yo estaba en un sitio y era algo que me... Y entonces a mí me dijeron que... ¿No era pánico a Fernando? No. No, pobre Fernando, no. Pánico a Fernando, no. Era pánico, un pánico irracional, inplicable. Y dicen que era por estrés, crea muchísimo. Cosas que uno tiene de antes, yo dejé de trabajar y estuve, ahí fue cuando comenzaron. Entonces parece que al tener tiempo para pensar y analizar, y soy una persona que me gusta mucho pensar y analizar. Y entonces hacía muchos años que no lo hacía, por cuestión de trabajo. Y al quedarme, yo creo, y tener ese tiempo, me gusta escribir mucho, empezaron a salir cosas de uno que... De la niñez de uno, cosas que uno trata de poner y ocultar y esconder. Y cuando empiezas a lidiar con ellas, pues como que ese tipo de cosas puede pasar. Y eso fue lo que pasó en mi caso. Me piden publicidad, pero antes, desde que has sido madre de Gianluca, Serguéi, ¿ya no han venido los ataques de pánico? No, muchísimo antes de Gianluca. Ok, eso está resuelto, está curado. Gracias a Dios. Y me contabas que comparten la custodia del niño. Está tres días contigo, tres con Fernando. Y es algo que yo lo recomiendo, si tienes un padre responsable y una madre responsable. Porque sabes que, aunque la madre es... Somos un matriarcado, como civilización, como tal. Sin embargo, el papel de un padre, como tú sabes muy bien, es sumamente importante. Tanto en un niño como en una niña. Pero cuando él se va y le tocan tres días con su papá, ¿se va ilusionado o en realidad no está contento? Sí, porque... Porque si yo fuera tu hijo, yo no me quisiera ir. Al principio no se creería en nosotros muchas cosas en común. Y me dicen, tengo que ir con Fernando Fiore y tal, y yo diría, no, no quiero. Yo mira, Gianluca y yo somos... Él me dice que... You're the best mom in the whole white world. Y es la mejor mamá del mundo. Y en español, tiene un español excelente, lo lee y lo escribe y todo. Pero tiene muchas cosas en común. Fernando le dedica mucho tiempo a Gianluca. Es que él es muy cariñoso. Y los dos somos, entonces él a veces se pone, ay... Manipula. No quiero comer, yo no quiero estar aquí, me voy con mi papá. Un día le dije, perdón un momentito, ¿que estás con tu papá? Espérate, vamos a recoger las cosas. No, no, vamos a recoger las cosas. Entonces lo vas curando, ya de espanto. Pero no, él sí tiene ilusión. Hoy se fue feliz. Y hay alguna posibilidad de que... Bueno, ya están divorciados, Fernando y tú, pero... Hace dos años. ¿Tú qué sientes por él? ¿Tú todavía lo amas de alguna manera? ¿Hay alguna posibilidad de que se vuelvan a reencontrar en el amor? ¿O crees que esto ya es una etapa terminada? No, mira, Fernando para mí significó y es la única familia que yo tengo. Yo no tengo familia ninguna, yo estoy sola completamente. ¿Y es tu amigo todavía? Te digo que no, no... O sea, Fernando no tenemos la amistad, nos llevamos muy bien por lo del niño. Pero no es tu amigo. Pero él no es una amistad, él tiene otra relación, pero lo quiero mucho. Está con otra mujer. Está con otra mujer. Sí. Ella es muy buena con Gianluca. Sí. Y te digo algo, nosotros lo que tenemos, yo lo quiero muchísimo y... No deberías. ¿Por qué? Porque si no es tu amigo, entonces es tu enemigo. Pero fue mi familia. Bueno, sí, pero yo te parezco... Y sabes qué, y es buen padre, y es buen padre. Y para mí eso, mira, lo más importante. Sí. ¿Por qué? ¿Y económicamente cumple? Fernando es sumamente responsable con su hijo y conmigo, y te lo digo, yo... Sí. Si diría otra cosa, pues verdaderamente estaría calumniándolo. Y Fernando es muy buena persona. Sigue trabajando en Univisión. Sigue trabajando en República Deportiva. El programa le va muy bien. Fernando es muy trabajador. ¿Estás asustado? Mira, yo creo que todos estamos asustados. Porque hay recortes de personal, hay despidos masivos, hay... Mira, yo creo que no solamente él, todo el mundo, pero Fernando es la cara del Mundial. Entonces yo como... Digo, este es mi análisis, ¿no? Sí, sí, sí. No creo que... Aparte, él es excelente. No es porque yo estuve casada con él, pero si hay una de las pocas personas en Univisión que son talentosas, es Fernando. Sí, es un gran periodista deportivo. No, no, de verdad. Y te puede hablar de cualquier cosa. No necesita un teleprompter. Sabe jugar con la cámara, tiene una facilidad de palabra y simpatía que verdaderamente... Sí, es muy simpático. O sea que se merece estar donde está. Sí, es muy simpático. 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 Gracias.